Al día con el alto Cuando vemos una imagen Yo voy a ver diferente de lo que tú ves, Bania ¿Es cierto? Claro, claro que sí Y a través del lente de una cámara de fotografía El fotógrafo también va a ver algo diferente a ti y a mí Claro, sin duda En esta oportunidad, ¿y por qué nos estamos refiriendo a todo esto? Porque es el arte de Alexis Cámara Un alteño, muy joven por cierto Empezó muy joven en la fotografía Pero él se ha dado modos para poder promover su arte Y además regalarlo Es decir, hacer una contaminación de arte de la buena Sí, y le cuento algo más Está haciendo también a manera de terapia Y esa parte me ha llamado mucho la atención Vamos a ver la nota Sí, porque al día está con el alto Luego lo comentamos Qué linda foto No puede, puede transportarse tal vez al momento El lugar Realmente quedó sorprendida Es una hermosa fotografía ¿Es tu trabajo? Sí, Giovanna Es mi trabajo Justamente no se puede reconocer tal vez por ahí Pero esa es la plaza de San Pedro Sexto B de secundaria Y esta es la fotografía que lleva ya ocho años Guardada por Alexis Conservada Porque primero que nada tiene su historia Ha sido ganadora de un concurso de fotografía en el colegio Y agradezco bastante a mi profe A mi profe Bolivia Ha sido una persona muy importante para mí En la decisión que he tomado En especializarme en esto que es la fotografía Ah, mira, ¿quién es? Mi mamá La fotografía inicia él, ¿no? En la familia Tiene ese alma, ¿no? Alma de artista De ver más allá de una imagen He iniciado viendo videos, tutoriales Como a cualquier aficionado Y justamente la necesidad me ha dado Por estudiar Para especializarme en algo Y buscar la manera de vivir de esto Pero aparte hay una cosa muy particular que me gusta hacer ¿Qué estás haciendo, Alexis? Justamente de eso te hablaba de Giovanna Eso es lo que me gusta hacer Estoy pegando una fotito Para que la gente se distraiga un poquito Salga de la rutina Y aprecie un poquito mi arte Esta la estoy pegando justamente acá Porque es una vista aérea, esférica De esta plaza De la plaza 16 de julio Mi zona Y ¿sabes qué, Giovanna? Quiero regalarte esta a ti ¡Ay, muchas gracias! Espero que te guste Bueno, viendo ahorita Estas fotos solamente estoy viendo unas cuantas Pero ahorita viéndolas Me encanta Muchas felicidades, Alexis Tienes un gran talento Yo creo que sacar una fotografía No solamente pararse y sacara Debe tener muchas cosas que hacer ¿No ves, previamente? Para mí la fotografía es terapia Terapia que uso todos los días Esta maquinita es esencial en mi vida Y gracias a esto puedo congelar momentos valiosos en mi día cotidiano ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Miriam? Estoy viendo Tengo en mis manos Una de las fotografías Yo también Sé que no me van a hacer un acercamiento Pero no importa Me llamó mucho la atención Porque lo ha hecho desde arriba Ha debido utilizar un dron Estoy viendo cabinas del teleférico Y La imagen de una mujer Estoy sospechando que esto es cerca del cementerio No sé Alguien aviso, ¿no? Es en el cementerio general Sí Qué preciosa esta fotografía Me encantó Ahora lo que él dice, ¿no? Alexis La coloco en lugares Para que la gente pueda Pueda ver las fotografías Pueda, por supuesto Desestresarse un poquito Pueda sentirse mejor Salir de ese momento duro Tal vez en el que está pasando Por los que están atravesando ¿No? Exacto Entonces, es una terapia La que él promueve Pero también una contaminación Reitero, pero de la buena Porque además te puedes llevar sus fotografías Y hay que apoyar el arte, Miriam Y mira, él está haciendo un regalo bárbaro Porque está sacando fotografías El papel fotográfico no es barato, señores Alexis, lo que tú estás haciendo Ojalá se te devuelva al mil por ciento Porque realmente vale la pena Y me estoy dando cuenta de esta misma fotografía Todo lo que muestra el vestido ¿No? Hay que pasar por allá Para ver nuevamente esa imagen Qué maravilla Gracias a Alexis Para justamente ver un poco más Y de forma diferente La ciudad de La Paz Sí Y la ciudad del Alto Porque él es un alteño, ¿no? Al día está con el Alto Felicidades, Alexis Cámara